Señoras y señores, con ustedes la viva de la banda Jenny Rivera Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencito No penezo, no penezo que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Ser cuñada de todita No penezo, no penezo que al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo quitaré Seguir amando mi gusto es Pero papá sí, no penezo que al cabo mi gusto es A donde esté Aunque me den No penezo, no penezo que al cabo mi gusto es Parramberas Rebeldes Eso de ser niña muy buena no apetece Como que aburre y a veces hasta sonrío Ser parrambera la neta si me orgullece Noche tras noche sea por gusto o por dolor No penezo que al cabo mi gusto es Lo que yo quiero, lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso No penezo que necesita una mujer tal como yo Soy parrambera la neta si me orgullece Soy parrambera la neta si me orgullece No penezo que al cabo mi gusto es Con su sal y su limón Y para menos soy rebelde y a tu vida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Y ese es un grito las mujeres como yo Tú y yo y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar Y la duda está en lo que tú puedas aportar ¡Pedacito! ¡Se le va, primo! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras que estallaste en mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a ver Nadie da pasos en palmes Ni hay quien viva de ilusiones Si otra gana por lo que hace Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar ¡Si no tienes nada! No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amuras Con alguno queda más Lo que ustedes quieran mamacita Le diré a pasos en palmes Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hace Yo también Yo también quiero ganar Que pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer Te puedes dejar la vida Te ha dado de todo Tuviste cariño de sombra Lo echaste a perder Que surpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz De arriba la mujer Que raro te ves Perdieron El brillo Que duro tus ojos Que duro el ayer El hombre seguro de sí Sintiendo que un rey El mundo queda tan corto Hoy callas y bajas Hoy callas y bajas el rostro Que iba a decir Que surpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Más fuerte, más fuerte A ver, todas las dormidas ahora ¿Vale? Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Ay, que tú vives tan triste Ay, que tú vives tan feliz Ay, que tú vives tan feliz Y es más ¿Qué les importa? ¡Nos vamos de arriba, 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 arriba! Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Lo peor que tú puedas hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida Y yo no lo puedes negar Y lo mejor de mi vida Eres tú, hoy me acabo entera Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Para olvidar mi amor Más de tener que llorar Lo mejor que te olvidarás Lo mejor que te voy a decir Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Pero te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen Y mis seis amores Afortunada y aunque te dolen Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen Y no son flores Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo muchos corazones Estoy viviendo muchos corazones Quieres quién fui Y no son flores Y no son flores Inolvidable, así me dicen Y no son flores Y mis seis amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Corre fundida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Corre fundida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones ¡Socia! Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato Y en la última cláusula No aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Y se las voy a dar Y bien, brava Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus Yo y te pongan hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Pero no hay engaño A ver a quién se las vamos a dar en esta noche A su viejo mija Me lo presta Qué linda Qué buena gente Y está buenote Está bueno A usted también, mi hijo Sí El de blanco me lo atranco A usted también, mi hijo Como quiera quiero y como se me ponga puedo Allá es otro de blanco que me lo voy a atrancar Aquel de rojo Al de negro también, cómo no A usted, mi hija ¿Le da por ese lado a usted? Es un halago, mi hija Muchas gracias También al del sombrero A este que está ahí sentado se lo voy a dar primero A este que está ahí En la pura pelonera Chulo, viejo Hermoso Hermoso Yo se lo compongo, eh, mija Yo se lo compongo Allá está otro de rojo Y se las voy a dar A ver los apuntados A ver los apuntados, ¿cuáles fueron, pues? No, hombre, me las van a acabar, pues Y si no me las acaban, me voy a dar Pero Se las voy a dar A todos Cuando abra Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el muro No quiero que sea Un testigo y niente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo Como a Dios Abrirá sus ojos Que yo adoro compasión Si las voy a dar Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Y me quieras abrazar Ay, harás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta caída Si yo te dejo Mi corazón Mi amor Renunciar a ti Es como renunciar a mi vida Y sabes por qué Porque dejo a la vida contigo Si Yo sé que llorarás Eso me duele Pero no me detiene Porque le hago pensando en ti En ese mañana En el que darás La vida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te pude dar Por lo que tú y yo soy Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós mi amor Y recuérdame Siempre Y si quieres ver Eso que te dejo Como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Te mirás por ti Y en clase yo te voy Cuando abrazás tus ojos Y me quieras abrazar Ayer ser el vuelto Que ya quedado en mi lugar Me dirás Tanta herida Que ya quedado en mi lugar Corazón He ganado por otras Y con tus sos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy bombón suculento No presumo de buen cuerpo Si te echas unos tequilas Soy una dama divina No me parezco a Shakira No tengo nada de la divina No tengo nada de Beyoncé Tampoco de la bella madre No tengo aire No tengo aire No tengo aire No tengo aire de tecany y las pompas de la yey-lo-fe nos llevamos un fuleto porque a su boda es un cuerpo si te echas unos tequilas soy una nama divina nama sirina y usted tómeme mi hijo que entre más toma más buena me pongo no me parezco a Lorena no tengo nada de Sofía no tengo nada de Katie Fuentes ni el cuerpo de la niuda no tengo aire de las almas con la machabonada que ayer no tengo fama de la revista estrella porno no quiero ser yo me he ganado por hoy ni con cursos de belleza sin tener joyas muy finas soy una nama divina nos llevamos un fuleto que te sumo en tu cuerpo si te echas unos tequilas soy una nama divina si te echas unos tequilas es neta es neta es neta que entre más borrachos están los hombres más buena nos vemos las mujeres mujeres comadres cuñadas si quieren verse bonitas dejen que sus viejos tomen todo el día todo el día siete días a la semana todo el mes para todo el año y así nos vamos a ver buenotas todas soy una nama divina no, síganle muchachos esta canción siempre ha sido muy especial para mí pero en este día es doblemente o triplemente más especial porque hoy es el día de las madres y quiero dedicar esta canción con mucho cariño para todas las madres solteras como yo todas aquellas mujeres que no se rajan que saben salir adelante a solas con sus hijos y en este día yo no pude estar con mis hijos grábale tú quiero que grabes un aplauso que le van a mandar a mis hijos mi público ahorita cuando prendan mi cámara la cámara que me voy a llevar a mi casa quiero que le brindan un aplauso por favor a mis hijos que están en casa y otros que están paseándose por el mundo brindales un aplauso porque ellos me prestan al mundo ellos me prestan a todos ustedes para que yo esté aquí en vez de estar con ellos un aplauso para mis hijos por favor un aplauso Gracias por ver el video 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 Los ojos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cantenle a las malandrinas Con Rivera y sus corridos Golpateando con los rasos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho del lupillo Y ese grito pa'l pelón Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus gotas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loceras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con Cantenle a las malandrinas Golpateando con los rasos El canté en voces del rancho 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 ¡Gracias!